Hola amigas, amigos, nuevamente estamos para una entrevista para conversar hoy con Pedro Bichara. Bienvenido Pedro. Pedro, presidente de la Mutual de Docentes Rionegrinos y presidente de la Federación de Mutuales de la Provincia de Río Negro. Entonces Pedro, la idea es conversar un poco del Mutualismo. ¿Qué son las Mutuales? Esto que algunos llaman economía social, economía solidaria. ¿Qué son las Mutuales? ¿Por qué funcionan? ¿Cómo funcionan? Bueno, buen día. El Mutualismo es una de las primeras instituciones solidarias que surgen en la historia del hombre. Esa necesidad de juntarse para poder cubrir necesidades. Hoy actualmente el movimiento Mutual y Cooperativo cumple un rol más que importante no solo en la vida democrática del país, sino en la cuestión económica. y generalmente cuando aparecen momentos de crisis en las familias aparece la Mutual o la Cooperativa para organizar, para dar una mano. Y bueno, en Río Negro nosotros tenemos una variedad de Mutuales que surgen de las organizaciones históricas de nuestra provincia y en el caso de la Mutual Docente es una de las más grandes del país y la más grande de la provincia de Río Negro con lo cual implica una responsabilidad superlativa para nosotros poderla conducir y hoy a través del Magisterio y en mi persona estamos también al frente de la Federación de Mutuales. ¿Y cuántos años tiene la Mutual del Magisterio? Mutual del Magisterio tiene 38 años. ¿38 años? ¿Y cuántos socios? Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 socios que a veces no se toma dimensión que lo hacemos además con familiar a cargo así que estamos cubriendo servicios de, por ejemplo, de reintegros de farmacia a más de 21.000 personas cada asociado con su familia recibe los beneficios que tiene la organización y solo funciona con el aporte de la cuota social, digamos nosotros no tenemos servicios de préstamo, ninguna cuestión así que hay otras Mutuales en otros lugares del país más que la tienen no es el caso de la Mutual del Magisterio que funciona con recursos genuinos del aporte de los asociados así que un sistema solidario que hay que trabajar mucho para mantener esa premisa porque hoy las personas hacen cuenta yo aporto acá y quiero ver qué beneficio tengo y así que hay que hacer docencia también en lo que es el sistema solidario eso que vos aportás y no usás, ponele por un año en farmacia hay muchos otros asociados que lo están usando es como similar al origen o a la matriz que tiene el IPROS y además de la Mutual del Magisterio en la provincia de Río Negro hay muchas Mutuales hay otras Mutuales, ¿está desarrollado el Mutualismo? o esto en relación a otras regiones del país, ¿cómo estamos por acá? Bien, las Mutuales funcionan muy bien hay más de 30 Mutuales en la provincia quizás el desafío sea visibilizar la actividad del Mutualismo que no es poca cosa por eso este espacio que nos brindas es sumamente importante para nosotros tal es así que en el caso nuestro de la Mutual Docente creo que por la necesidad más allá de que era parte de la propuesta de nuestra gestión cuando llegamos a la Mutual hemos hecho un trabajo y no temo de pecar de soberbio sumamente importante en lo que es atender la demanda habitacional contener a los asociados en la búsqueda en principio de la tierra y si es posible de la vivienda propia me he basado en la sabiduría de mucha gente que hace mucho está en la Mutual hace 20 días inauguramos una sede propia en la localidad de Ayen y tuvimos el privilegio de que a la cinta la cortara una asociada fundadora de la Mutual que en su historia contaba que en principio la delegación funcionaba en la casa de ella y hoy pudo inaugurar la sede propia que más allá de una cuestión económica que uno deja de pagar alquiler que son altísimos en este momento le da pertenencia a los asociados le da mucha pertenencia y eso permite atraer más asociados también son formas que nuestro pueblo se va dando para organizarse e ir atendiendo necesidades en este caso que vos decías vivienda pero hay otros temas que la Mutual atiende y cuáles son los desafíos para hacer crecer estas formas de economía social y solidaria yo creo que en principio es esto que te decía que la gente sigue creyendo en el sistema solidario nosotros tenemos una premisa que dice en tiempos de individualismo más solidaridad, más mutualismo y trabajamos en ese sentido creo que la capacitación es una instancia que se viene militar el movimiento mutual y poder como diría un paisano separar la paja del trigo aquí se está dando una situación que tiene que ver con el código de descuento también que hay seudos mutuales y eso le hacen muy mal al movimiento uno camina por la calle y se encuentra con que hay mutuales que son financieras en realidad pero figuran como mutuales y es ahí donde nosotros hemos puesto el énfasis en un momento se lo planteaba a la directora de la función pública ante una reticencia a darnos un código de descuento para una mutual yo le decía bueno estás atajando los ratones y te están pasando los elefantes porque es de conocimiento público que hay financieras que figuran como mutual con un ¿y cómo establecer la diferencia para que no pasen esto? y lo que pasa es que depende del órgano de control y no solo provincial sino nacional y también el estado porque alguien que consigue el código de descuento porque hay una anuencia del estado al dárselo y es ahí donde nosotros hemos planteado o se lo hemos planteado al estado provincial siempre como mutual de ser nosotros quienes acompañemos cualquier medida que lleven a diferenciar las verdaderas mutuales aquellas que que entran por la ventana a conseguir el código de descuento y a hacer negocios esta es la realidad para los vecinos vecinas la gente común ¿cómo conocer la diferencia entre una verdadera mutual que trabaja con un espíritu mutualista solidario y aquellas que se disfrazan para hacer negocios? y en principio tener en cuenta que que prácticamente las mutuales en Río Negro por ejemplo no prestan plata si hay una mutual que te prestó plata ves porque es una financiera no es una mutual así de de simple y y las mutuales tienen un presidente tienen una comisión tienen asociados que la militan que se eligen en elecciones directas o en asambleas este presenciales y democráticas y estas seudos mutuales son cuevas este oficinas donde funcionan dos empleados que se dedican a prestar plata esa es la diferencia bueno buen trabajo me gustó eso de en tiempos de individualismo solidaridad y organización para para enfrentar situaciones si nosotros estamos trabajando con los compañeros de de la federación de mutuales de Chubut que están haciendo un trabajo muy interesante también desde lo desde lo social desde lo ideológico este el mismo día que nosotros este inauguramos la sede en Allem digo porque no pudimos participar ni ellos en la actividad nuestra ni nosotros en la de ellos ellos estaban llevando adelante un un encuentro donde ya se debate desde el sector desde el movimiento este cómo enfrentar la situación que que se está viniendo para todas las organizaciones para todas las las personas con esta debacle económica que estamos que estamos teniendo y ya discutiendo esto de organización y ver cómo este planteamos algunas cuestiones porque es este algo este tan directo tan palpable que cuando hay problemas económicos cuando la gente no está bien se nota en la mutual claramente nosotros Néstor hasta hace un tiempo prácticamente no no dábamos órdenes de compra la orden de compra es un una orden que uno le habilita al asociado para que compre comida en el supermercado porque es para eso nosotros no no tenemos convenio para grandes compras que pueden ser muebles y esas cuestiones con la cooperativa obrera bueno con una serie de de comercios y supermercados en toda la provincia y ahora estamos notando que eso es más recurrente y eso es un indicador de que la cosa es decir la gente en definitiva está comprando comida a crédito exactamente eso está pasando hoy y bueno nosotros tenemos que estar preparados para para afrontar esa situación porque a veces el asociado mira su aporte no más y nosotros tenemos toda una estructura de años que también hay que hay que enfrentar este tenemos más de 60 empleados en todas las provincias en toda la provincia tenemos cuatro casas de alojamientos que que tienen un valor de 260 pesos por día y eso no es que se nos ocurre de que sea accesible sino que es es un subsidio parte del servicio parte del servicio y a la hora de hacer el balance tenemos no lo llamamos déficit déficit porque es una decisión política de que este sea así pero tenemos este este un balance en negativo obviamente porque tenemos empleados que es con el convenio de Euteric que es una organización sindical que tiene muy buen convenio y evidentemente son muy buenos para la paritaria y obviamente que lo respetamos como corresponde desde el primer punto hasta el último se respeta el convenio colectivo de trabajo y lo que se acuerda en el marco de negociación que ellos tienen y eso es dinero porque no solo es a veces y yo lo aprendí porque yo vengo del sindicato también lo aprendí de estar en ambos lados no solo es este el sueldo que le llega al trabajador sino están los aportes patronales una serie de cuestiones que hay que afrontar y también que el socio pueda interiorizar que la mutual todo lo que recibe va en beneficios ¿se entiende? nosotros recibimos los aportes y después los sacamos en beneficio y volvemos a recibir los aportes entonces tenemos que ser un equilibrista en el tema de los números también yo puedo decir y para terminar que hoy la mutual se encuentra ordenada administrativa y financieramente los últimos balances dieron superávit y apuntamos que este que viene también así que estamos preparados para seguir creciendo para afrontar una crisis si así lamentablemente ocurriera bueno gracias Pedro y me quedo con eso entonces frente a la crisis y el individualismo organización y solidaridad y el mutualismo es una herramienta interesante para eso nos volvemos a encontrar en una nueva entrevista la próxima semana le agradecemos a Néstor Buzo y a Pedro Bichara nuestro entrevistado de esta semana y así nos vamos a despedir esperamos que hayan disfrutado el resaltador y nos volveremos a reencontrar en la pantalla del 31.1 en NTV la semana que viene